Hola chicos, de todas las escuelas secundarias técnicas, venimos a invitarlos a participar en el programa La Naturaleza en tu Escuela con el proyecto Escúchame. Este proyecto consiste en darle voz a una especie maravillosa que se llama la ballona jorobada, lo único que tienen que hacer es crear su obra y registrarla en lanaturalezanoslama.com Recuerden que tienen hasta el 9 de noviembre para registrarlo. ¡Participen!